El acuerdo anunciado hoy se da en el contexto del cierre de la Galería del Museo de Arte de Ponce debido a los trabajos de reconstrucción que se llevarán a cabo en el edificio, luego de los daños causados por el impacto de los terremotos de enero de 2020. La colección visitará prestigiosas instituciones locales e internacionales. Contarán con una galería en el Museo de Arte de Puerto Rico hasta el 2024. Será también una oportunidad para que ambos museos trabajen programación educativa conjunta que sea de beneficio para todas las poblaciones que atienden, sobre todo para aquellas comunidades desventajadas para las que el arte es un vehículo de inspiración. A partir de hoy, y Cheryl, yo sé que Ponce es Ponce, estamos claros. Nunca vamos a quitarle eso. Ponce es Ponce, pero habrá una razón más para visitar a San Juan. Bienvenido al Museo de Arte de Ponce a su nueva casa. María Luisa, esta es su casa hoy y siempre y mucho éxito. Demuestra la solidaridad de las instituciones aliadas como el Museo de Arte de Puerto Rico que nos abren sus puertas hoy en momentos en que necesitamos poder compartir nuestro mejor tesoro que es verdaderamente la colección. Y de eso se trataba la visión de mi abuelo, su legado, abrir puertas, abrir ventanas, abrir espacios al mundo, una serie de exposiciones que acercará al público local e internacional a conocer parte de su importante colección de arte europeo y puertorriqueño. Esta alianza ha sido posible gracias al esfuerzo y la voluntad de los equipos profesionales de ambas instituciones, unido a nuestras juntas de síndico. La pieza central de esta exposición, Fleming June, es una obra que se ha convertido en la máxima expresión del esteticismo. Se presentará en un nuevo espacio junto a otras once pinturas. Es la primera vez que Fleming June se presenta en una institución cultural en la isla. Nuestra icónica Fleming June, considerada una obra maestra del arte victoriano y que sabemos que todo el público está muy entusiasmado de ver en San Juan. Esta colaboración entre ambos museos va más allá de esta primera exposición. Hasta el 2024, el Museo de Arte de Puerto Rico nos acogerá en este maravilloso espacio. Uno de los artistas más relevantes relacionados con el movimiento pre-referlita fue Frederick Layton, autor de Fleming June, cuya pintura se dedica en primer lugar a la belleza en sí misma. Quizás por eso atrajo la admiración de Ferré, quien creía en la belleza, la esencia de la vida, como señaló en la ocasión y que hace eco a las palabras que leyó María Luisa. Era capaz de elevar y enriquecer el alma. Para más información puede llamar al Museo de Arte de Puerto Rico al 787-977-6277 o al Museo de Arte de Ponce al 787-840-1510.